Hola mis amores, gracias a todos por estar siempre ahí viéndome. Bienvenidos a todos los nuevos suscriptores. Perdonad por la voz pero tengo un catarro bastante grande. Por falta de tiempo no os había subido aún las compras que había hecho este verano en Teddy. Bueno pues el vídeo de hoy trata de todas las compras que he ido haciendo estos meses de verano. Empezamos. Bueno en Teddy encontré este paquetito de Daycast. La verdad que son súper monos, me encantaron. Solo encontré este paquete que por un euro pues quería haber encontrado alguno más y haberlo cogido porque siempre vienen bien para diferentes álbumes o para hacer algunos adornitos que luego los podemos usar para hacer álbumes. ¡Gracias! Bueno encontré estos paquetitos de hilos. Este es en blanco, gris y negro. Llevan 6 metros cada rollito y cuesta 2,50. La verdad que está súper bien porque lo podemos usar para un montón de cosas, no solamente para cosas de lecra. También lo podemos usar para cositas de joyería, etc. Luego conseguí estos así en colores azules, azul oscuro y luego dos tonos de azul más clarito. Y luego este tono que me encanta porque son colores pasteles, que es color crema, naranja y amarillo pastel. Me encanta. Son colores preciosos y llevan 6 metros cada rollito. Bueno, también cogí este, no sé cómo llamarlo, ¿vale? Parece como, no sé, como una tira con bolitas de pompones. Ya lo he visto a bastante gente años atrás. Yo lo que pasa que no lo había visto en ningún té y cuando lo vi, pues la verdad que no me lo pensé dos veces y lo cogí. Bueno, cogí dos exactos de estos de un euro, dos exactos, dos cúter, como digáis. Se lo he visto a bastante gente pero yo no los había encontrado en ningún sitio y claro, los vi en color turquesa y me los cogí. Bueno, también cogí un paquetito de estos de Dales. Van 3 y cuestan a un euro. Veréis alguno más porque los tengo por la bolsa pero no los he sacado todos de golpe. Luego saqué estos adornitos que me encantan para usarlo para los lomos de los álbumes. Bueno, también los cogí en color azul. Bueno, cogí dos manteles en este color rosa tirando como a lila. Lleva estrellitas un poquito más oscuros que la tela y mide 50 por 70 centímetros. Me costó un euro 75. No son telas, son manteles individuales. Pero a mí me encantaron para usarlos para algún álbum, para hacer alguna cosa que no tenga que ser como simple mantel o como simple servilleta. Bueno, cogí un paquetito de pinzas en forma de corazón que pone feliz navidad. Llevan 6 pinzitas a un euro. Ahora cuando llegue las navidades para decorar esas cajitas, para decorar esas bolsas, ese tipo de regalos que da una familia, una amiga, quedan monísimas. Son ideales para estas pinzas que vienen ahora. Bueno, también cogí estas otras. Estas son en forma de estrella. Pone el mismo mensaje. Feliz navidad. Van 6 a un euro. Súper baratas y quedan monísimas en los trabajos. Bueno, cogí un paquetito de zorros. Van bastante cantidad. Van 18 unidades y la verdad es que por un euro están súper bien. Bueno, también me cogí dos paquetitos de calabazas. Me parecieron bastante curiosas. Súper chulas. Son de madera. Van en cada paquete 18 unidades y creo que se les puede dar bastante uso. Bueno, encontré este rollo de cinta. La verdad es que me encantó. Es bastante anchito. Mide unos 4 centímetros de ancho y va a unos 2 metros y por un euro pues creo que está bastante bien. Bueno, este otro rollito la verdad es que está súper chulo. 3 metros. Tiene una anchura de 2,5 centímetros y me costó un euro. Bueno, este rollito de cinta es un tono así como rosita claro con copitos que llevan bastante brilli. La verdad es que estuve buscando a ver si tenían más de este pero en ese Teddy no quedaban y tampoco lo he visto en ninguno de los Teddy que he vuelto a ir. Y costó un euro, ¿vale? Lleva 2,5 metros. Bueno, este rollito en tono gris con estrellas así más oscuras que llevan como purpurina. Lleva 3 metros, 1,5 centímetros de ancho y me costó un euro. La verdad que es una monería. Tampoco lo volví a ver en ningún Teddy. Y este que esté así como tela de saco en color rosa con estrellas doradas y llevan glitter. Es una monería también. Me costó un euro y tiene unos 2,5 centímetros de ancho. Bueno, cogí varios paquetes de hojas de fieltro. Son así como colores otoñales. La verdad que me encantaron los colores. Yo no soy de coger figuritas de fieltro pero para decorar alguna cesta o algún bol así que pongamos con velas. Pues la verdad que me gustó bastante. Y bueno, me cogí tres paquetes a un euro cada uno. Bueno, me cogí un paquetito de pegatinas para unas 34 unidades entre hojitas, florecillas, setas. A un euro que está bastante bien para decorar cualquier cosa. Bueno, volví a repetir. Cogí otro paquetito de estas cartulinas que llevan purpurina. Van 5 unidades y me gustaron a un euro. Bueno, también me cogí un paquete de pinceles. Esto ya no es la primera vez que los cojo. La verdad que van bastante bien a un euro. Bueno, cogí estos tarritos que van unidos. Llevan seis huecos para seis colores de pintura. Yo en mi caso porque lo voy a usar para las pinturas de mi hija. Igual que los pinceles que os he enseñado para separarle los colores. Y creo que están bastante bien. Me costaron a un euro. Bueno, también cogí un paquetito de washi. Estos son metalizados. Ya los he comprado anteriormente. Van 10 rollitos y van muy bien, por ejemplo, para las agendas o para señalizar alguna cosa o para álbumes o para tarjetas. Para lo que queramos. Vamos. Bueno, en verano cogí la famosa casa de estas de madera que os he enseñado anteriormente. Y la verdad es que, bueno, cogí varias porque así me servían pues para decorarlas de diferentes formas. Una de ellas la estoy decorando ahora y dentro de muy poquito os enseñaré cómo me quedo. Bueno, en el mini pasillo que han puesto en Teddy conseguí este paquetito de cositas de Halloween. La verdad que está muy bien porque viene bastante cantidad y me costó un euro. Bueno, por fin he conseguido lo que son estas pulseras. Bueno, yo supongo que serán pulseras con las manitas. Yo las quiero para usar para unas cosas. Y bueno, una es para mí y otra es para regalársela a una amiga. Me costó 2,50 euros pero me he vuelto loca buscándolas. No las he encontrado por ningún Teddy. Y dio la casualidad de que un Teddy que me fui de vacaciones unos días a la playa la encontré. Luego también cogí un paquete de servilletas así en azulejo. La verdad es que me parece una cucada porque creo que se pueden hacer cositas maravillosas con estas servilletas. Bueno, también me cogí dos lienzos en forma de nube. Hago un euro cada uno. Creo que estaban bastante bien. Se pueden hacer cosillas para nenes y para no nenes bastante chulas. Bueno, volví a repetir con estos poses que se enganchan unos con otros. La verdad es que me encanta porque puedo tener las cosas más a mano y en vez de tenerlo de tres en tres pues puedo hacer pilares con cositas y así a la hora de utilizarlo no tengo que sacar las cajas ni nada sino tener las cosas más a mano. Bueno, encontré por fin, por fin, esta caravana de madera que llevaba tiempo, pero bastante tiempo detrás de ella y no había forma de hacerme con ella. Me costó 5 euros y la conseguí en un teddy de los que estaba de vacaciones. Vamos, un teddy por mi zona. Por mi zona de, me refiero, por donde viven mis padres. Luego también me cogí un paquetito de estos de Snack. La verdad es que estaban bastante bien de precio y vienen un montón de colores. Bueno, compré mochilas de estas para personalizar. Tenía que hacer unos detalles y, bueno, me volví loca buscándolas porque no las encontraba en ningún teddy. Y, bueno, estando allí de vacaciones en mi tierra pues las encontré en un teddy de los de allí. Bueno, cogí varios paquetitos de estos para rellenar pegamento porque, bueno, no sé, de los que tenía anteriormente, pues se ve que, no sé si era cola blog o era como silicona. La verdad es que se me han secado y los he tenido que tirar porque no había forma de arreglarlo. Bueno, me cogí un paquetito de estas bolitas que se supone que brillan en la oscuridad. Me costaron a un euro y, bueno, tengo que deciros que brillan un montón porque las dejé encima de la mesa y cuando volví, antes de encender la luz, algo brillaba y cuando vi que eran las bolitas. Entonces brillan bastante. Bueno, cogí cinta de esta de carrocero. Esta es en color blanco. Está muy bien porque lleva bastantes metros y a un euro setenta y cinco pues está genial. Yo la uso mucho cuando hacemos álbumes y hay que desplegar y por la parte de atrás hay que pegarle. Pues me gusta pegarle de esta cinta porque como es blanca, luego no se transparenta, dependiendo del color del papel, por la otra parte. Bueno, cogí un paquetito de estas flores. Son tres tonos, azul, morado y rosita y creo que están bastante bien. Son adhesivas y para algunos proyectos creo que quedarán bastante chulas. Bueno, cogí un paquetito de estas extras metalizadas en color rosa, azul, verde y morado. Me costaron a un euro setenta y cinco. Están bastante bien porque las podemos usar para muchísimas cosas. Bueno, cogí un paquete de hojas doradas que es como si fuera una especie de cinturón o de diadema. La verdad es que costaba dos euros con treinta pero pasó a un euro y después estaba a cero sesenta y cinco. Estaban las cajitas de esas azules y la verdad solo había este paquete y alguna cosa más pero el otro no me interesaba y esto sí que me gustaba porque puedo reutilizar las hojitas pues para hacer proyectos chulísimos. Bueno, cogí este paquetito de ganchitos son adhesivos, me costaron a un euro y son para colgar alguna cosita en la zona de scrap o para alguna cosita del baño. No vi que tenía esta tela de este color así como marrón clarito, es como aterciopelada. No sé si llega a ser aterciopelada o antelina. La verdad es que me gustó porque para hacer portadas de álbumes o forrar alguna cosa pues creo que quedaría bastante chulo. Y bueno, también la cogí en este color rosa que ya es la... cada vez que las veo las cojo porque es un color así, un rosa así, parece como vintage y me encanta el tono que tiene. Bueno, cogí otro paquetito de estos de pinceles. Comentaros que no solamente compré en un teddy, compré en todo el verano en diferentes teddies. Y luego otro paquetito de dales. La verdad es que me gustan mucho sobre todo para usar con pinturas acrílicas porque la calidad tampoco es que sea muy buena, pero suficiente para algunas cosas. También cogí lentejuelas de copitos de nieve, súper chulas, mirad como brillan. Y creo que para hacer shaker navideña creo que quedarán chulísimos los proyectos. También cogí un paquetito de estas bolitas, son así como rayadas pero tienen un metalizado súper chulo. Metalizado más bien son como perladas pero la verdad que tienen un tono bastante chulo. Bueno, me cogí paquetes de estos mosaicos de espejo. La verdad es que me gustó bastante y luego pensé, mira, voy a cogerme tres paquetes, no sé, a que después se me ocurra alguna gran idea, me hagan falta y no los encuentre. Porque bueno, yo aquí no tengo teddy y estos los compré en vacaciones en mi tierra. Bueno, cogí un paquetito de estas bolsas así en forma de tarro. Me costaron a un euro y van tres bolsitas. Este es el tamaño pequeño. Realmente lo quiero para una cosa de la cocina, no para el scrap, pero también creo que para coger y mandar alguna cosa de snail mail a las amigas y tal, creo que quedaría bastante curioso. Y luego me lo cogí en grande también, pero es para la cocina, ¿vale? Bueno, mirad, encontré estas casitas que más que casitas, parecen casitas de playa porque llevan también pajaritos y luego llevan este borde casi como una especie de onda. Este otro stencil, este lleva barquitos súper chulos y también lleva como una especie de onda en el borde. Le cogí un paquetito de estas palabras que pone Love. Esta es la zona de boda. Me costaron a un euro y son como rosas doradas. Van un montón. Bueno, cogí un bote de brillantina en tono azul y plata y blanco. Me costó a dos cincuenta y creo que da bastante cantidad para hacer shaker. Chulísima. No solamente lo compré para hacer shaker, sino también para hacer cositas con la resina. Mismo, pero en rosa, plata y blanco. Bueno, me cogí un paquete de estas bolitas. Son en tono rosa. Me costaron a un euro. Realmente las venden para hacer pulsera, pero yo no la compré solamente para hacer una pulsera, sino también para usarlas, por ejemplo, para algún adornito, para ponerla como si fuera un pistil o una flor. No sé, para decorar bastantes cositas y no solamente para hacer una pulsera. Bueno, cogí brillantina variada en tonos rosas y blancos y algo de negro, pues para proyectos no solamente de shaker, sino también, por ejemplo, pues para decorar algún Miss Media o para decorar alguna TC. No sé, cosas así. Bueno, me cogí este paquetito con diferentes tonalidades y creo que se pueden combinar entre sí y para usarlo en diferentes proyectos. Bueno, también me cogí un paquetito de estas bolas así como rayadas en tonos grises, negros. Bueno, también cogí este paquetito de flores con cositas doradas y la verdad es que está súper bonito. Bueno, también cogí un paquetito de estas cartulinas perladas, son en tamaño A4 y me costaron 1,75€ y van 10. Bueno, también cogí estas bolsas de papel en color blanco y las cogí porque si tengo que mandar algún detallito o hacer algún regalito, pues las puedo personalizar al gusto de las amigas o de los familiares o del tema que sea en ese momento. Bueno, esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!